La Banda Municipal interpretará la conocida marcha SAE, de sobra conocida por todos, por su discusión y calzada en el programa de sesión. En este caso, nuestra Banda Municipal interpretará un arreglo del compositor Guillermo Fernández Reíbez. En esta composición podremos apreciar una fuerza contenida con una melodía muy cuidadosa en su forma y en su instrucción, y su carácter de fortaleza y grandeza en su final. Sin más, darle más gracias a todos ustedes por la asistencia a este concierto y agradecer a la Banda Municipal de Música por mostrarnos su trabajo, esfuerzo y dedicación. Le invitamos a que vuelvan a escucharnos y acompañarnos en las procesiones, siendo la primera de ellas el domingo de Ramos con la Borrequita. Sin más, despedimos este concierto con la marcha SAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!